Duró un enfrentamiento entre Luis Fernando Velasco, ministro del Interior y el presidente del Senado. Velasco le recalcó a Iván Náme que es necesario respetar la independencia de poderes. Con el pie izquierdo pareció arrancar la relación política que tendrá durante el presente año legislativo el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el presidente del Senado, Iván Náme Vázquez. El jueves pasado el ministro Velasco se la jugó en nombre del gobierno por la senadora Angélica Lozano para que fuera la presidente del Senado, con lo cual se opuso a que la postulación de Náme tomara fuerza ya que la misma estaba fundamentada en los partidos independientes y oposición al gobierno del presidente Petro. La derrota en la plenaria fue tan dura para Velasco que abandonó recinto apenas se conoció el resultado de la votación y horas después en un video saludo a Náme por su elección aseguró que tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tiene una fuerza específica en el Senado de la República, y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y por supuesto respetamos. Pero Náme no demoró en responderle en su estilo de prosa larga y con doble sentido, pero en esta ocasión fue concreto para cuestionar al ministro del Interior. Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el gobierno. Así que, seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir seguramente hubiera estado entre los primeros, indicó. Tras el duro comentario de Náme, este sábado 22 de junio, el ministro volvió a responder y en tono menor le aseguró a Náme que no entrará en un concurso de descalificaciones mutuas. En un mensaje de Twitter, Velasco sostiene que usted y yo fuimos compañeros del Senado y compartimos ideas, pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con la altura. Y complementa el mensaje diciendo que, Felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes, el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del Senado en un concurso de descalificaciones mutuas. Su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar. Este es sin duda el primero de varios enfrentamientos que tendrán el presidente del Senado y el ministro del Interior durante las sesiones del Congreso. Náme le ganó a Lozano. A voto limpio y hasta el último momento, como se haya previsto, se definió la presidencia del Senado de la República. Dignidad que recayó en Iván León y Aznáme Vázquez, quien ganó con 54 votos a Angélica Lozano, que obtuvo 50 votos. Este triunfo de Náme se considera como una derrota para el gobierno nacional. Esto porque el propio ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo buscando votos para que ganara la senadora Angélica Lozano, quien además fue postulada por la bancada del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro Urrego. La votación fue una verdadera puja, y esto porque Náme fue elegida en particular con los votos de los partidos conservadores, Centro Democrático, la U y Cambio Radical, como también por algunos liberales que le dieron su apoyo. Entretanto, la senadora Lozano tuvo la votación de los Verdes, el Pacto Histórico, Comunes y algunos liberales. Náme, quien se postuló al mismo, aseguró que no dejará presionar por el gobierno e indicó que el Senado no se dejó presionar en la elección por lo que querían los palacios del sector. Esto referencia a la Casa de Nariño y el Palacio de Líbano, en donde funciona la alcaldía de Bogotá.